Uh, oh, 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 yeah, trevo el clan, estrevo el clan, llegó la voz, bebé, J. Alvarez, el dueño del sistema. Yo te vuelvo loca si me toco, yo sé que tú te vuelves loca si me toco, pero mi cama, mi piel de roce el coro, me han visto en tu boca, y luego báilame, báilame, el dueño del sistema. Yo te vuelvo loca si me toco, yo sé que tú te vuelves loca si me toco, pero mi cama, 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 mi Ehhh... Vaya queir! Comparar el auto, hora X.. Elゲ discos, el Diosaje!! Oye, baila, la llave! Yo sé que tú quieres ma', Se venez de Squaw 2,3 Se venez aquí para uno poder render No te cam손 dar, No se mentirme Ya su familia te lleva ma' Se venez de globoτι... Se venez aquí para uno poder render ¡Vamos! 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 Y de su poste y dale, prepárense para los huevos Mujer, bebé, venga a tener en el cuerpo Y de su poste y dale, prepárense para los huevos Y a la escuela, aquí no vente, tú vente, 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 vente Amor, 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 Ya, Trevor Clan es Trevor Clan. Llegó la voz, bebé. J. Alvarez, el dueño del sistema. Yo sé que hay problema. Deja que tu gato le sale. Depende aquí pa' los moteles. No tengas miedo de él.